¿Qué pasó, Eldon? Eldon, ¿qué pasó? Eldon ¿Qué te pasó? Usa, usa el Kid Fenix Te dan falta Es que esto creo que no lo atraviesa Ah, pues sí Hubiera disparado hace media hora, la verdad Pero creía que no lo atravesaba ¿Cómo hubiera molado de arte ahí? ¿Qué, vas a dejar de esconderte o qué? ¿Qué, vinimos a matarnos o a jugar a escondite? Tú eres el que está campeando, tío Coño, con franco Te pregunté, ¿qué quieres hacer? ¡Hala! Te pregunté, ¿qué querías hacer, loco? A ver, echame una batería Ya que tú te curaste, yo también ¡Hala! ¡Qué chaval! O sea, te escondes Y encima Y encima Me da un balazo porque no sé dónde está Pues yo creía que te tenía atinado Pero ya veo que no Hostia, cómo se va, ¿no? Esa cabecita Esa cabecita, joder Esa caída Esa cabecita Esa cabecita, joder Y me dio, chaval Pero tú, ¿cómo puedes dar? ¿Con qué me diste? Pero a ver, a mí me apone Que va ahí y no va ahí Ahí, claro Es que me está indicando mal esto Ah, y eso sin malas Con el Krabber, tío Con el Krabber ¿Qué Krabber? Ah, ¿qué tienes el Krabber? Ahora, ¿pero cuántos Kid Fenys tienes? Pero vaya cerda Pero vaya cerda Ah, usaba 40 Kid Fenys Y total Te va a tener Bueno, ya está claro Que yo te maté 40 veces Pero, ¿pero qué dices, chaval? Hombre, si no te curas es cabrón Mira, vaya que son No ves yo que has solo te curadas No ves yo que has solo te curadas Coño, yo me curé una vez, cerdo ¿Cómo que dejaste, no? ¿Qué vas a dejar? Si empezaste a curarte tú Si no te has vuelto a curar Es porque no tienes pilas, tío Porque si no, ya lo harías Hombre, y porque si no Nunca nos matamos Hombre, claro Yo no cogí 40 pilas Las cosas como son Lleva una marca Abriendo fuego sobre nuestra presa ¿Cómo puede ser verdad? Nah Así se juega, colega Este arma que cogí Anda, que así se juega Pero si te... Si te gané 40 veces Pero qué clase es pringado Fíjate que coge el arma Pero que no llores, colega Anda, mira, pringado ¿Pero dónde vas? ¿Por qué te picas? Pero si estás llorando tú ¿Cuántas baterías usaste? O sea, tú estabas a tope Y yo sin escudo Y te maté ¿Por qué te picas? Que no me pico Te estás picando tú solo Yo no me pico, manín Yo te mato Yo te pruebo y he hecho Tú no vas a tener una Tú no vas a tener una ¿Cómo que? Que no te da una Dices la madre que lo parió Que no me matas una ¿Cómo que no, pringado? Ya te maté 40 veces No Bueno, una Como tú Me vas a dejar armar Me vas a jugar legalmente Joder, armarte sí Pero estás cogiendo escudos No estás cogiendo armas Estás cogiendo escudos O vas a seguir llorando Pero qué El que está llorando eres tú Reaparecemos con todos los escudos Coge armas Yo no tengo escudos Mira Yo no tengo balas Dejo los escudos Yo no tengo balas Coge escudos Pero hombre Es que si no No nos matamos nunca, tío Se trata de matarse ¿Pero quién te lo está prohibiendo, tío? Ah No, pero no vinimos aquí a matarnos Yo no Es que Es lo que te digo No es que me lo prohibas Es que Si no Si no, ¿cómo vamos a matarnos? Ah, ah, ah Pero tú sí empiezas ahí A los 8, eh Muy bien Ah, pero cuando lo haces tú No Pero qué Si yo no te maté Estabas llorando Y así se mata a distancia, ¿vale? Pero tranquilo Que se mata a distancia Como eres tan picado Como eres tan picado Y tan malo, tío Como eres tan picado Y tan malo Porque me encanta Hacerte llorar Pero es que no lloro Es que eres tú malo No, no, no Sí, sí, sí Vamos Mira, mira, Lu Cúrate, cúrate Te voy a enseñar a matar ¿Cómo decías que se hacía? Perdón ¿Cómo era? Ay, pero qué llorón Pero ¿cómo era? Ah, o sea Si lo dices tú, no Pero si lo digo yo Mira, eh Deja curarse ¿Qué pasó? Ay, pero qué llorón Llorón tú Que mira Y sin curarme, chaval Sí, llorón Ay, la llorón tú Mira ¿Quiere? Cúrate, ven Cúrate, cúrate Aprovecha, aprovecha Cúrate, cúrate Mira cómo cambió El personaje No, porque si tú estás usando el mío No quieres usar el mío Ah, nada Dice que el mío ¿Es tuyo desde cuándo? Uy, que fallé mucho ahí Y así te matas de lejos, ¿vale? Pero tú tranquilo De lejos, pero si no sabes matar ni de cerca ¿Qué vas a matar de lejos? Fallé, fallé Fallé, fallé ¿Qué le voy a hacer? Que no pasa nada Tú tranquilo Oye, pero ¿por qué no te veo? Yo escaneo Esto no me sirve para nada Tú tranquilo No, no, tú cura Pero si no tienes ni idea, papi Te queda, te queda ¿Cuál pudo probar? Espérate Voy a coger este ¿Qué? ¿Dónde se escondió? Hostia Y en movimiento, ¿eh? Para que aprenda Anda, pringado Tramposo Anda Eso es lo que me encanta Es que cuando Cuando los demás Hacen su truquito ¿Qué truquito? Pero si no tienes truquito Que cuando los demás le ganan Es que llora Creo que va a ganar Eso es ganar para ti, en serio Cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, hombre Guarra Ya te maté, ¿no? Así se mata a distancia Así se mata Tú no me has matado Ah, no Como llora Que no Que no le he matado Dice Anda No, no Claro, cúbrese con el fénix No, hombre Que lo voy a matar Hostia Que he caído Pero, ¿por qué? Eso es lo que no he hecho Reparando daño Ya, monte Sálvate que no tengo bala, mi loco Y yo Ay Es que no tengo balas, colega Ay Llevaba media hora intentando darte puñetazos Si hubiera recargado Que maldita basura No, que bueno Pero, ¿por qué no seas tan picado? Que no soy picado Que fringado No, no tengo bala, mi hermano No, no tengo bala, mi hermano Bueno, cógelas Déjame coger bala ¿Por qué tú no me ha dejado coger bala? Coño, cógelas Yo te estoy dejando comer balas Y tú solo me has matado una Por eso estoy llorando Anda, pero qué diras Pero tú como mientes tanto Estoy por grabarlo, eh Para que no mientas tanto, Eldon Te he matado cuatro veces Y tú solo me has matado dos Pero qué diras, Eldon Pero cómo yo es tan falso, loco Y vuelve Y dale Y es que no es así lo que dice Venga, hombre Coge arma, ¿qué? Si tú no me ha dejado nada Mátame, 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 mátame Coge el gusto Coge el gusto Para que tú también me hayas matado cuatro veces Venga Coge el gusto, ¿qué? Pero anda, pringado Pero qué es que me vas a matar Estás flipadísimo Está flipadísimo No sé Estoy yo aquí Estoy yo aquí Estás cogiendo balas Que no tengo balas Venga, hombre Y ya a media hora, ¿qué? Es que ya a media hora El que está llorando eres tú Que estás inventando mierda, loco Pero si te he matado yo más, loco Es increíble Y el daño Tú mira el daño Si hubiese daño Es lo importante, loco No, yo te escucho Pero es que A mí me da igual Si es que Estás inventando por todos lados, loco Estás llorón, llorón Pero es que voy a perder Nada, manín Oye, cuando termines de cogerlo todo Me avisas, ¿no? Y nos pegamos Ay, Dios mío Porque para que llores Y si no, nada Porque total Vas a inventarte las cosas Vas a hacer lo que tú quieras Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué dirás? Es que yo lo que hablo Es que te cabrías tú inventando Bueno, es verdad Que no me gustan las mentiras Y, oye Inventar es mentira Pero bueno Uy, ya disparando ¿Dónde te metiste? No sabía que estabas ya disparado Ni avisa ni nada El tramposo Avisa tú No, no, no Ya, ya Ya empezamos Ya empezamos Así se dispara, loco Así se dispara desde lejos Yo te enseño, papi Ya la veo, coleguilla Ya la veo ¿Tú quieres jugar a verla? Coge la metralleta Y no coge el franco Y ven Anda No, no Intenta curarte Así Así es como se juega, mani Yo cuando quieras te enseño Yo cuando quieras te enseño, eh Cuando quieras yo te enseño, joder Yo cuando quieras te enseño No, no Y encima empezaste tú atacando, eh Cerdo Desde atrás Yo no empecé atacando, colega Ahora sí, cabrón Yo no te di un tiro Hombre, que no Mira lo que me quitaste Antes no me diste ni un tiro Antes no Mira, mira, mira No, sí, 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 sí No, claro, claro, claro Qué, hombre Empieza A meter a su vaina, venga Que no, hombre Ya está, venga Aparece Ah, ya Mira, mi loco ¿Qué? Estoy muy llorando, mi loco Estoy muy llorando No, estás llorando tú Que te fuiste ¿Qué pasó? Manen, oiga Oiga Le maté cinco veces legales Pero qué Ah, no Esta última Sí Qué cinco Pero cada vez sumas más Cada vez sumas más Que no, ya Espera Esto lo grabo No pasa nada Mira